Bueno, pues en principio, según nos cuentan los familiares, parece ser que es posible que haya habido una negligencia en la gestión de la residencia. Hay 74 fallecidos oficiales. En muchos casos no tenemos algún certificado de defunción. Es posible que haya más fallecidos como consecuencia del COVID-19. Y parece ser, o todo apunta, que ha habido una negligencia en cuanto a la protección que se debería haber dispensado a estas personas por el hecho de estar internos en esa residencia. Nuestra función es averiguar hasta dónde alcanza esa negligencia y, en el caso de haberse cometido, quién la ha cometido y depurar en consecuencia responsabilidades. Bueno, pues en principio nos vemos obligados porque no tenemos otra opción y porque queremos que hay indicios de criminalidad a presentar una querella ante los juzgados de Cáceres, con la finalidad primera de que el juzgado nos auxilie para poder obtener esa documentación que necesitamos y para tomar declaración a aquellas personas que, off the record, algunos trabajadores, pues ya están reconociendo que la gestión no fue la debida. Vamos a acudir a los tribunales con esta querella criminal, dirigida en principio contra la dirección de la residencia, para recabar toda esa información. Y, en función de la información que vayamos recabando, intentaremos, obviamente, seguir adelante por esta vía y, si por lo que fuera, se cortara esta vía y quedara expédita la vía de reclamación civil o incluso la reclamación patrimonial contra la Junta de Extremadura, seguiríamos esa vía.